¿Qué hacen ustedes aquí? Jack nos llamó. Específicamente... A nosotros. Luke. Sha. Barrel. Jack, Jack, son los chicos de Ugi Mugi. Ah, en Noche de Brujas nadie les gana en las calles. El trabajo que les voy a encargar es ultra secreto. Requiere de ingenio, astucia, malicia. Y pensábamos que no te agradábamos, Jack. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!